Muy buenas, si estás aquí posiblemente tienes más de 25 años y buscas revivir esos momentos con videojuegos clásicos y esa nostalgia que nos daban. En fin, voy a presentarte esta consola que puede ser tu opción ideal. No olvides visitar el primer enlace en la descripción para ver este producto en Aliexpress. Ofrece una impresionante colección de más de 40.000 juegos clásicos de consolas como Wii, PS2, Sega Saturn, Dreamcast, PSP, PS1, Gamecube. Tiene una capacidad de 500 GB y esta consola tiene todo lo que necesitas para disfrutar de horas de versión retro. Este dispositivo es Play & Play, por lo que es muy fácil de configurar con tu televisión y viene con un controlador inalámbrico para que la experiencia de juego sea cómoda sin complicaciones. Su diseño es compacto y moderno, se adapta perfectamente a cualquier espacio de entretenimiento. En fin, ¿estás listo para darte un viaje a las buenas memorias y los buenos tiempos? Pues bueno, tienes el primer enlace en la descripción para poder ver el producto en Aliexpress. Además, esta consola cuenta con Wi-Fi y compatibilidad con Bluetooth, por lo que te permite actualizar y añadir incluso más juegos. Su interfaz de usuario intuitiva te garantiza una duración sencilla por la vasta biblioteca de juegos. Para los amantes de videojuegos retro y para aquellos que buscan una forma de entretenimiento en casa o no tienen dinero para la PlayStation 5, esta consola les puede venir muy bien. Como os he comentado, podéis ver el enlace en la descripción del vídeo o en el comentario fijado. Muchas gracias por estar aquí.